La firma italiana Valentino ha hecho de su colección Primavera-Verano 2024 una atmósfera de contemplación e inspiración total. Rodeada de contrastes, volúmenes, plumas y esculpidas piezas, el docto Pierpaolo Piccioli presentó Le Salon, una colección que hace homenaje a la magia creativa de los ateliers, siendo un retorno y partida a la vez. En palabras del propio director creativo, es un lugar destinado a ser testigo de la belleza y, por tanto, a experimentar la humanidad. Comenzando por ver una serie de atuendos con el característico uso de plumas de la firma italiana en faldas pantalón, despampanantes vestidos y prendas superiores. Por supuesto, el uso de acabados metalizados cobró gran influencia en elaboradas piezas con estructurados espirales que componían suéteres, faldas, capas y abrigos. De igual manera, el uso de volumen formó parte contemplativa de aquellos vestidos en corte princesa, globo y de aquellos tops con trabajadas curvas que envolvían sensualidad y elegancia. Así como las faldas de corte sirena que daban movimiento singular al andar. Los tejidos fueron tomando forma de esculturas con sutileza y elegancia que parecían cobrar vida, con apliques florales tridimensionales, que es una predilección para destacar en las alfombras rojas. El mojar fue un material clave para la confección de sublimes faldas y abrigos, pero también encontramos majestuosas piezas arquitectónicas compuestas por cascadas de flecos con la densidad del coral. Coronando su colección con preciosas y refinadas transparencias que requieren mucho tiempo de admiración y contemplación por el mismo arte que compone su confección. Una colección que rinde culto a la artesanía pura.